Ya que esta vez no puedo utilizar mi voz, les pongo una voz similar XD. Solo quería mencionar que ya estoy libre de momento para continuar los proyectos que deje pendientes, o sea el animatico o pañores. Este es un pequeño adelanto de cómo está quedando. Espero que les guste y ya quiero que lo vean terminado. Aún sigo trabajando en los ajustes de algunas partes, ya que hay cosas que se mueven muy raro. También quiero meterle un poco más de animación en la boca, ojos y un poco las manos. Pero de ahí en fuera todo está quedando joyas bueno. Les dejo lo que resta del video para enseñar el Usuborn, aunque creo que ese ya lo vieron. Pero aún así lo pongo porque quiero. Ok, ahora les muestro el Usuborn, que en mi opinión está quedando muy chido. En lo que pasa el video, aquí les quería comentar algo y preguntar. ¿Les gustaría un cómic nuevo del Usuborn? Les dejo la caja de comentarios para más o menos explicarme de qué trataría o como les gustaría el A. Tengo en mente dos de los Supply. Uno trataría más o menos después de los acontecimientos del Usu Alcalde y como regresan a Carmelan 4, este se encontraría en ruinas. Ya que después de tanto tiempo fue abandonado ese lugar, por los mismos habitantes que ya no encontraron a los héroes o no a todos. El otro se basaría en cómo Luzu Alcalde del cómic Un Mundo para los Dos encuentra a su Auron. Estos dos tienen una gran pelea. Pero Auron Disaido trata de hablar con Luzu después de todo lo que pasó. Luzu se niega rotundamente a hablar ya que le hizo demasiado daño y quiere tomar venganza. Aunque ya actualmente de cómics también, tengo pendiente el de Luz o Ex-Lolito que va a ser un contenido más 18 ya que sí estará algo fuerte, por el lenguaje y dibujos muy pasados de tono. El otro es el del Ship Uinku, en donde Pinku puede ver el hilo rojo del destino, pero al saber con quién está, intentará quitarse el hilo a toda costa. Pero sin saber que Estela estará juntando aún más, este ya lo estaba haciendo. Pero quise renovarlo ya que cambio mi estilo de dibujo. Bueno, estos son todos los proyectos que tengo en mente y que voy a seguir realizando. Contenido van a tener bastante XD, sin mencionar que también seguiré trayendo más shorts de cosas random. Así que, sin más que decir, les vengo a mencionar que estoy haciendo directos en Twitch. Muchas gracias a todos los nuevos que me están siguiendo. Espero que les guste estar por aquí y no perderse de nada UY a los más antiguos que a pesar de todo, el contenido que hago siguen aquí apoyándome y muchísimas gracias. Sin ustedes yo no sería nada. Gracias por ver. Si llegaron hasta aquí pongan mondongo.